Bueno, muchos goles en esta fecha 14 de la Liga Tucumana. Vamos a ver lo que ocurrió con la victoria de Central Norte, arrancando el show de conquistas. 2 a 0 la victoria del Cuervo con dos goles de aro sobre la Teneba Alderete. Ganó San Martín también 2 a 0 sobre el equipo de Villa Mitre. Franco Pérez el primer gol para el conjunto de la Ciudadela. Se vendrá el de fecha tras esta muy buena combinación. La pared y la definición de fecha ganó San Martín 2 a 0. También ganó 2 a 0 San Juan, que tiene el nuevo técnico. El Mocho Fernández vuelve a San Juan. Aquí el Santo del Este derrotó 2 a 0 a Tucumán Central. Fabián García y Pereira los goles. Unión a Conquija superó a Alto Verde de Simoca por 2 a 1. Saurral el 1 a 0 para los Leones de Yerba Buena. Brizuela pone el empate transitorio para los simoqueños. Y de esta manera, Palacios marcó el 2 a 1. Gran triunfo de Jorge Ñuberi como visitante ante el equipo de Esportivo Trinidad. Nos vamos al sur de la provincia. Esto ocurrió el fin de semana. Peralta Herrera y Delfari los goles para Ñuberi. Guerrero y Ledesma los goles para Esportivo Trinidad, que contó con el debut de Floreal García como director técnico. Lindo partido, 5 goles. Ñuberi y Marapa marcan la tendencia en el sur de la provincia. Ahí está la bomba de Delfari para el triunfo de los aviadores. Marapa superó 3 a 1 en Villa Quinteros a San Ramón. Ahí están los goles del equipo que más puntos ha cosechado en los que va del campeonato. Chelo Fernández, Rodríguez y Ferreira los goles para Deportivo Marapa. Juárez el gol para San Ramón. Nos vamos a los partidos de la semana. Bellavista le ganó Esportivo Guzmán por 3 tantos contra 1. Ahí están las conquistas de un nuevo triunfo de Bellavista. Cristian Ruiz, Ibáñez y Luis Ortiz los goles para el gaucho. Morphil, el empate transitorio como vimos para Esportivo Guzmán. Lindo partido. Ahí está la definición de Ortiz, arco vacío. San Pablo y Amalia empataron 2 a 2. Va a llegar el gol de Pedro para el equipo de San Pablo el 1 a 0. Romero marcaba de esta manera el 2 a 0. Y el colombiano Perlaza va a marcar los dos goles para Amalia. Logró la igualdad el equipo Villero. Con un gol del negro Molina, New York le ganó Atlético Tucumán por 1 a 0. Cruzalta dio la nota y superó al mirante Brondelules por 2 tantos contra 0. Enzo Díaz de Trio Libre. Vanuera el segundo. Nos vamos a Ranchillos donde el rojo le ganó a San Jorge por 2 a 0. Ahí estaba el primer tanto Carlos Berta y Juan Díaz el segundo. La goleada de la fecha. La Astenia superó 4 a 1 al conjunto de San Fernando. Luis Galván para el verde. Después llegarían los goles de Diego López. La Méndola y Mauricio Miranda en dos oportunidades. Buen triunfo para los dirigidos por Daniel Aníbal Hernández. Mientras que en el sur el triunfo del equipo de San Lorenzo sobre Concepción con un gol de Iván Márquez. Los goles de la Liga Tucumana fueron muchos en esta fecha 14.